Los LA Kings organizaron una clínica de hockey en trineo que reunió a 12 participantes de varias edades alrededor del sur de California. Los dos veces campeones de la Stanley Cup fueron representados por jugadores como Mikey Anderson, Carl Gronstrom, Blakely Zott y Sean Walker. Entre el grupo de entusiastas participantes encontramos a dos jóvenes de ascendencia hispana, Ángel Guzmán y Silverio Ambriz, quienes llevan una década practicando esta modalidad del hockey, que ayuda a muchos atletas con discapacidad a seguir compitiendo en el deporte que aman. Me emociona estar aquí, jugar, a conocer los profesionales, los que se paran y luego les enseñamos cómo nosotros jugamos para que vean la diferencia de que es estar parado y sentado. Ha mirado cómo juegan y me da orgullo de tener la oportunidad de jugar como ellos. José Guzmán, padre de Ángel, es uno de los entrenadores en este programa de hockey en trineo y espera que historias como la de su hijo puedan seguir impulsando a mucha gente a perseguir sus ideales. Nunca se rinden, siempre están ahí y siempre juegan al 100, no importa a veces el marcador, cómo vayan, pueden ir perdiendo 10-0 y siguen jugando con la misma intensidad hasta el último segundo y que nunca se dan por vencidos y siempre hay una oportunidad para todos. Los jugadores de los Kings se mostraron emocionados de compartir con los atletas en el hielo, llevándose una probadita de lo complejo que es disputar este deporte en trineo. Además, organizaron una sesión donde pudieron repartir autógrafos y tomarse fotos con los participantes.